La izquierda latinoamericana celebra la victoria de Gustavo Petro en Colombia. El senador y exguarrillero se convertirá en el primer presidente izquierdista en ese país, y varios mandatarios de la región mostraron su felicidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el camino de la democracia y la paz, y pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana, y calificó a los conservadores como tenaces y duros. Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, felicitó a Petro, y reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos. El mandatario argentino Alberto Fernández destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos.